Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés de la Ditch Herudería y este video va dedicado a Marisol de Costa Rica, quien me estuvo hablando, hemos estado hablando harto por WhatsApp porque me quiere encargar un Ditch, pero ella en algún momento me mencionaba que ha visto muchos, muchos videos, tutoriales en internet, ha tomado también clases online, pero no ha encontrado nada específico para personas que quieren aplicar el Ditch Herudería en sonoterapia. Entonces voy a hablar un poquito desde mi punto de vista, habiendo usado el Ditch en sonoterapia, que hoy en día en vez de llamarle sonoterapia lo llamamos más bien un momento de relajación, con sonidos, con instrumentos, que puede ser terapéutico o no, eso ya va a depender de la persona que lo recibe más que de mí. Entonces creo que hay algunas cosas fundamentales para poder llevar a cabo un viaje que sea coherente y que sea agradable para la persona que lo recibe y también agradable para la persona que lo está tocando. Entonces lo primero que hay que saber es que la otra persona está escuchando y está sintiendo. Entonces cualquier variación o cualquier cosa intensa o suave lo va a percibir. Por lo tanto es muy importante que sepan controlar por lo menos los volúmenes del Ditch o la intensidad de los sonidos con los que tocan. Por ejemplo, si van a partir una sesión y van a hacer esto... De seguro que la persona va a quedar pegada en el techo. Entonces es muy bueno controlar los volúmenes e intensidades para poder partir lento y después quizás podemos llegar a eso de manera más ordenada que lo que hice yo ahora, obviamente, pero que haya una transición. Entonces es importante que sepan controlar el dron a bajo volumen y de ahí subir al volumen en el que se está tocando normalmente. Para lograr hacer eso hay que sentir muy bien la manera en la que vibran los labios porque es menos aire, se bota más despacio, pero aún así el Ditch está vibrando y el dron está sonando. Otra cosa también que pueden usar son las trompetas. La trompeta del Ditch es un sonido que va aparte del dron. Es que uno como que solamente sopla. Hay un video de trompetas en YouTube que grabé yo. ¿Por qué no? Si esa trompeta se toca suave y en momentos específicos se pueden lograr cosas muy profundas. En más de alguna sesión la usé para empezar o para terminar. O en algunas que me invitaban me pedían también que la usara para intencionar los puntos cardinales, por ejemplo. Entonces es un sonido que sirve bastante, pero hay que saber usarlo para que no produzca estruendos. Otra cosa que también yo uso harto sonoterapia son los sonidos largos, sobre todo las vocalizaciones graves o agudas. Porque siento que le dan bastante intensidad y profundidad a lo que ya estoy haciendo. Entonces ¿cómo lo hago para que un sonido suene largo? Bueno, tomo más aire, porque la idea es que no haya una respiración entremedio, sino que con una sola inhalación se pueda lograr todo el tiempo que se busca hacer ese sonido. Sería algo así. Entonces para yo poder hacer esa vocalización y que además dure mucho, lo primero que hago es inhalar y llevar el aire al abdomen. Una vez que ese lugar ya está lleno, lo llevo al pecho. Entonces así tengo dos cámaras de aire que me van a permitir estar tocando por un tiempo mucho más prolongado y de lo normal. Bueno, también es muy importante que conozcan el DigiDidoo como una herramienta y que sepan que hay DigiDoods más graves, más agudos que pueden servir para algunas cosas. En mi investigación me he dado cuenta que los DigiDoods más graves, por ejemplo Si, Do, Do sostenido o incluso Re, hay harto viento. Ojalá que se esté escuchando bien. Sobre todo Re, o sea, perdón, hasta Re, son tonos que sí tienen un timbre grave. Y de Re sostenido pienso que empieza a aparecer un timbre medio chillón. Entonces cuando quiero profundidad en la sesión de relajación, busco un Digi que sea mucho más grave en tono y que sea capaz de hacer vibrar el lugar donde se está tocando. Porque estamos trabajando con vibración además, no solamente con la estética del viaje o el orden del viaje que se genera. Mientras que los DigiDidoo más agudos tienden a escaparse de ese timbre bien tierra y tienden a ser un poco más chillones o más eléctricos. No recuerdo el tono en el que está este Digi, pero creo que está por Re sostenido o mi, por ahí. Este es un Digi que tiene un tono más eléctrico. Entonces, cuando uso esos Digi más eléctricos, cuando necesito más movimiento. Por ejemplo, en alguna sesión que se quiera hacer fuego, que se quiera trabajar la motivación, no me interesa tanto que el Digi sea profundo, sino que me interesa que el Digi pueda llevar a un viaje de mucho movimiento, de mucha energía, de mucho fuego, entonces ahí uso un Digi que me permite tocar más rápido y que se sienta como ese movimiento de energía que va llevando. Eso también es muy importante. Todos los Digi son diferentes y la nota dice mucho acerca del Digi y de qué uso se le podría dar. Así que les recomiendo investigar eso también. Primero ver en qué tono es el Digi que están tocando, que tienen consigo. Y si es que no tienen alguno y quieren alguno, preocuparse de qué es lo que buscan. Si buscan algo más profundo o algo más bien eléctrico que les sirva para tocar rápido. Bueno, muchas personas usan el Digi Ridu para tocar por sobre sus pacientes que están acostados. Entonces, en ese caso, yo recomiendo un Digi corto, que bueno, es justamente para el Digi que quiere marisol, un Digi corto y en un tono grave, y que sea liviano. Porque si vamos a estar con el brazo arriba durante varios minutos, mientras más largo el Digi, más balanca hace, entonces más peso genera, o más molestia para los brazos por un momento. Un Digi pesado es lo mismo. Y no queremos tener que estar a 3 metros de distancia para poder tocar en el pecho de la persona, sino que queremos estar un poco más cerca. Porque a veces los espacios también son reducidos. Entonces un Digi corto facilita bastante eso. Los Digis de bambú tienen harto esa característica, pero su geometría no es muy amigable. Entonces no los recomiendo mucho para eso. Los Digis de bambú son más bien para conocer el instrumento. Pero es bueno tener un Digi un poco más específico con otra geometría que permita hacer otras cosas y progresar un poco más. Bueno, creo que lo digo todo. Si es que olvido algo, voy a grabar un video número 2. Así que a todas las personas que quieren usar el Digi en terapia, el tema es muy intuitivo. Pueden meterle lógica y teoría, o pueden no hacerlo. Lo importante es que sepan que este es un instrumento que tiene mucha fuerza y mucho poder de conexión. Entonces es importante que lo usen y que lo hagan con respeto hacia la otra persona y entregando lo mejor de ustedes. Para que así lo que reciba la otra persona van a ser puras cosas positivas. Así que bueno, si tienen alguna duda me pueden preguntar. Yo no me dedico a la sonoterapia. He tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones con otras personas. Me ha tocado hacerlo solo. Me ha tocado hacerlo con mi pareja también, con la Estefa. Entonces no soy profesional en este tema, pero sí he recibido buenos comentarios una vez que termina la sesión. Así que creo que voy por un buen camino las veces que lo he hecho. Y bueno, muchas gracias. Si tienen dudas, me preguntan. Yo estoy respondiendo casi inmediatamente. Gracias.